La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, recibió esta tarde la vista del Instituto Nacional Electoral, INE, para que investigue los manejos del FIDEICOMISO para damnificados, creado por militantes de Morena. También puedes leer, caso de FIDEICOMISO no cuestiona resultado de elección, INE fuentes federales confirmaron que la Fiscalía que dirige Héctor Díaz Santana finalmente fue notificada por el INE, por lo que desde ahora está en posibilidad de iniciar una carpeta de investigación por delitos electorales. También puedes leer, defiende Velasco, FIDEICOMISO de Morena. El pasado miércoles, el INE multó a Morena con 197 millones de pesos por un uso irregular del FIDEICOMISO, por los demás, establecido para apoyar a los damnificados de los pasados sismos de septiembre. El Instituto acreditó que, de 78,8 millones de pesos que entraron a dicho mecanismo bancario, 44,4 millones de pesos fueron de aportaciones en efectivo de origen desconocido, motivo por el que instruyó dar vista procedimiento equivalente a una denuncia a la FEPADE y el Servicio de Administración Tributaria. En caso de que que existan delitos diversos a los electorales como los de orden financiero o lavado, la FEPADE a su vez puede dar vista a otras áreas de la PGR como las subprocuradurías especializada en investigación de delincuencia organizada o la de delitos federales para que indague al respecto. En esta nota, México Política FIDEICOMISO MORENA FEPADE ¡Gracias! 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 ¡Gracias!